Muy buenas a todos, soy AirCris y estamos con un nuevo vídeo de N2K20 modo Mikararan PlayStation 4 y hoy amigos nos enfrentamos a los Golden State Warriors, partidazo, sin más, no quiero decir más spoilers, simplemente tenéis que verlo porque merece muchísimo la pena. Os recuerdo de que bueno, esto es un resumen del directo que hice en twitch.tv barracris2k y además, bueno, os recuerdo también que podéis seguir por Instagram, arroba aircris, donde siempre aviso con antelación de los próximos directos cuando van a ser, el horario y tal, así que amigos, os dejo con el vídeo de hoy. Chay, que es cuando te esperan adensabas, más para lo que te pierda, un perfil. Oh, no, me aprecio. Pero, me adoro, me deprimonio de mis juegos. No me do que demás cosas no ya dicen. Hey, hey, tú, tú, yo, yo, aquí te compartirles sobre las rapazías de los PR de la Marrera. Oh, no, tengo que tenerlo. Háganos de lo que he dicho, ok? Yeah, I gota, aprecio. Absolutely, I'm in my way. Coach, ¿qué pasa? Sup? recordemos dificultad máxima salón de la fama como todos los últimos episodios que estáis viendo le he puesto gafas a mi jugador si quiero probar vale mucha gente habéis pedido que lo pruebe y me apetece probar vale vale mola de que shaker ni tal solamente salgan en los días de partidos importantes sabes mola mola ese detalle pues ahí estamos amigos hoy toca partidazo en el state pole center los ángeles lakers 8-2 enfrenta con este igualos que van 7-4 partido importantísimo por mantener el liderazgo de la conferencia oeste que no es nada sencillo y de momento pues lo he dicho somos líderes de la conferencia oeste hoy tenemos uno de los partidos más duros desde que hemos empezado sin duda en nuestra nuestra carrera en los lakers no hoy vamos a usar las gafas a ver qué tal la acogida mucho me pedí que me la pusiera las probar vamos a probarlas a ver qué tal que opináis sobre ellas os gusta que me las deje puestas o no el año pasado probé a ponerme la cinta mucha gente lo pedía al final gustó no quería que me la quitará así que vamos a probar con las gafas a ver qué opináis y me la dejo me la quito ya depende como siempre de vosotros vale bueno pues salimos desde el banquillo una noche más vamos a ver pues vamos a ver cuándo salimos tenemos cuando falta 4 23 para que se acabe para sacar el cuarto y amigos estáis viendo bien me he cambiado el número me he puesto el 51 y no sólo eso por fin tengo mi nombre vamos por fin sale mi nombre en la camiseta amigos por fin que trabajito ha costado esto está costado mucho trabajo por fin con el último parche se soluciona a muchos no se soluciona directamente con el parche pero si hacéis el tutorial que hice hace unos días de cómo solucionarlo ya se soluciona sí o sí 100% asegurado porque mucho me lo está diciendo que ahora sí funciona así que probar el tutorial porque ahora ya se soluciona amigos por fin tengo mi nombre y os he hecho caso mucho me decía que pusiera número 51 que es el 15 al revés así que ahí lo tenéis número 51 a la espalda porque 15 lo usa de marcus cousins somos al lío son buscando de ángelo nos va a encontrar porque estoy yo estoy yo amigo hey hey no lo encuentras no lo encuentras no lo encuentras no lo encuentras hay bueno vas a encontrar porque tipo no no espérate no lo ha encontrado no lo encuentras tíratela en mi cara amigo rojísimo madre mía diángelo mi cara tío cayéndose y canastón de diángelo por favor en rojo eh qué locurón me la pide de lebron james lebron james pásame la de lebron oh 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 creí que me va a llevar la chapa como siempre es habitual ahí abajo este año pero no mira 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 esa es esa es buenísima vamos ese tirito me distancia cayendo en ese lanzamiento rápido en oro se nota muchísimo una arriba la robo otra robo la robo la paso lebron james vamos para el inicio de partidos el show time vuelve a ley vale bueno el soto triple de clay thompson va a ser partidazo yo solo espero poder aguantar todo el partido a los warrios mira 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 vamos con euros tebe incluido eh delante de diángelo rasel eh os recuerdo que estoy dando la máxima dificultad posible salón de la fama es algo fake que mucha gente luego no me cree falta segunda madre mía que fallo me he agregado de faltas muy pronto volvemos en el segundo cuarto cuando faltan 5 46 ganamos de 9 cuidado de la movida venga y di que está ahí que está ahí bien y di vamos tri tri triple primer triple del partido en movimiento eso son difíciles de meter y fengarri que hace daño madre me la chapa de lebron james vámonos en velocidad y la machaco de esa manera que se enoce las animaciones que me he puesto de mate vamos mira 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 el mate mira el mate vamos que las gafas me dan suerte se la puede pasar lebron pero estoy inspirado muy inspirado se la paso a que el kuzma kyle madre mía se la roba a draimon a carrie solo uuuh le ha fallado carrie nos perdona la vida te veo Kentavius Kentavius Calwell madre mía tío como están jugando los lakers insisto en que siento lo que comenté en twitter hace unos días siento de que la dificultad salón de la fama está más compensada que nunca tus compañeros no hacen tonterías los rivales no meten absolutamente todo los rivales fallan y yo siento de que no tengo que hacerlo absolutamente todo sabe que mis compañeros juegan no se vuelven aplatanados sabe como digo yo o sea que se agradece un montón no tenía sentido no era realista mira 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 madre mía tío otra canastita 13 puntos ya bienvenido a los que estén llegando al directo amigos sois enormes de verdad 240 personas en directo no me llego a acostumbrar a estas cifras no me llego a acostumbrar vamos kyle kuzma en velocidad te veo I see you 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 yo creo que no sois conscientes de lo que estamos viendo en el staple center que espectáculo vaya matazo de Anthony Davis esto es lo que venís a ver espectáculo madre mía el arquis con gafas en el partido está funcionando bien llego 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 para triplazo me ha metido en la cara don Stephen Curry la pide LeBron que bien le bonito que bonito LeBron James me regala la tercera asistencia del partido contra los Warriors con dificultad salón de la fama vaya chapa de los madre mía tío es que estamos jugando una auténtica locura una auténtica locura como estamos jugando tío LeBron James yo os puedo asegurar que en salón de la fama el año pasado este tipo de cosas no pasaban o sea los leikes mis compañeros hacen de todo de todo de todo el año pasado tiraban solos y fallaban hacían cosas rarísimas decisiones muy malas un IQ basketball malísimo y de repente yo ya os digo noto que que rinden bien tío los Warriors anotan triples es lógico pero que no metan todo ¿sabes? que nos pasaron un canteo por lo menos los tres últimos años es un canteo yo recuerdo que el 2K16 estaba compensado y si mal no recuerdo el 17 fue el que se rompió ¿no? 17, 18, 19 hemos tenido tres años de salón de la fama concretamente en el modo mi carrera ¿no? sobre todo que era auténticos locos ¿no? o sea ahora yo siento que no tengo que meter 80 puntos para ganar partidos ¿sabes? volvemos en la segunda parte cuando quedan 6, 17 el tercer cuarto 7, 7, 6, 5 ganamos de 12 de momento la Spellman la robamos no me la comí me la comí ahí es demasiado hueco que era por el robo y se nota que soy braz y corto esta jugada es buena ¿eh? sale bien mira, mira, mira si sale bien y se ha lio bien ¡sale muy bien! tri, tri, triple madre mía que partidazo me está saliendo se nota que el rival atrae mucho y encima tener nombre en la espalda me ha motivado más por fin el nombre en la espalda amigos porque tiene que ser los al 51 porque muchos me lo habéis pedido por los comentarios de YouTube que me quite el 6 me ponga el 51 que es el 15 al revés ya sé que el 15 lo está usando de Marcus Cousins y me ha parecido buena idea la verdad venga va se ponen a 7 hay muchísimo partido por el Ande todavía el bloqueo va a ser muy bueno porque es muy bueno para hacer los bloqueos Dwight Howard tri, tri, triple en verde otro más madre mía estoy inspiradísimo hoy no, no, no hay que salir de aquí que me encierro me encierro oh, que buena oh, que buena que buen bloqueo de DeMarcus otro tiro en verde meto todo en verde amigos esto que es está costando recibir esta noche amigo bueno, bueno se va a entrar seguro pues no Stephen Curry no perdona la vida y yo se la paso a Rondo para que la meta de esa manera canastita me regala la cuarta asistencia Rayon Rondo vale bueno, pues eso es canastita verde que tenemos suscripción espérate, espérate que dedico esta canasta pues no te la dedico porque he fallado muchas gracias a Sergi no, a Serigar10 que se ha suscrito como Twitch Prime muchas gracias amigo eres un auténtico MVP bueno, pues Stephen Curry te dedica a ese triple amigo, en verde lo dicho nunca hay que darlo por muerto la pide Lebron y Lebron cumple con ese Fedeway en verde me regala la quinta asistencia el Fedeway espectacular mira, mira, mira antes de Cleiton son lo que estaba diciendo es que me veo una cosa me tengo otra conversación y se me escapa eso que lo normal para mí es que cada vez cada día que pasa ya que el hype del NBA 2K con la salida y tal va bajando porque ya ha salido todo el mundo lo tiene o la gran mayoría lo normal es que cada vez me vea menos gente en directo pero es que al contrario cada vez me ve más gente y flipo o sea, no le veo el sentido me he puesto a la cabeza te metes o no te metes o no Lebron pues me he equivocado me equivoqué y la finaliza de esa manera Cleiton Son ya os digo flipando de hecho esta mañana tenía 9.000 seguidores en Instagram y hoy ya tengo 11 11.000 y algo ¿sabes cómo? I don't understand anything my bro bloqueo 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 ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? por favor no podemos liarla ahora bien puntea ese tiro por favor no te entiendo qué chapa qué chapa me meto solo let's go vamos la chapa de Anthony Davis era una caja ¿sabes? no sé por qué me da a mí esa impresión bueno, bueno, bueno estás buenísima ahora sí triple buen momento para notar buen momento para reaparecer partido empatado 96 bueno, bueno si tiramos solos pues metemos ¿no? claro, evidentemente Carrie no va a probar ni una hay que centrarse 300 personas en directo sois enormes de verdad sois realmente enormes y ahí está Carrie para celebrarlo ahí está Carrie para celebrarlo bueno, bueno, bueno bueno, bueno como me he ido en velocidad de Carrie con takeover ¿no? qué auténtica locura bandejita sencillita ¿eh? recuerdo que te iba a andar en el salón de la fama ¿eh? no quería abusar esa la va a meter Carrie ah, pues no perdona la vida ah, pues muy bien ah, pues muy bien pues muy bien velocidad otra vez ¿no? ¡Agua! ¡Vamos! ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento para hacerlo! ¡Vamos! Tengo miedo 88 ahora mismo ¡Vamos! ¡Vamos! 31 puntos como siempre digo no valen de nada si luego terminamos perdiendo el partido hay que ganar como sean los Warriors y dar un golpe en la mesa y decir ¡eh! aquí estamos nosotros seguimos liderando la conferencia oeste y vamos a ponernos en apuros ¡uh! ¡aja! las leyes de la física ¿eh? a veces a veces no no favorecen ¿eh? las leyes de la física amigos a veces no no benefician ¿eh? mira, 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 mira mira ¡ay! la física amigos ¡ay! el karma ¡aja! ahí está nos perdona la vida bueno, bueno que auténtica locura ¡no! ¡oh! ¡qué auténtica locura ahora mismo! ¡qué último cuarto! el showtime vuelve a Los Ángeles ya como he visto que reciba a Carrie bueno, pues me la como ahí me la he comido por por tonto bueno ¡adiós! ¡oh! 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 estoy metiendo absolutamente todo ¿qué está pasando? ¡mira, mira, mira, mira! ¿qué era esta falta? ¿no ha pitado falta? ¿no ha pitado falta? evito que reciba bien evito que reciba de nuevo bien ¡adiós! pues al final recibió ¡ajá! ¡vámonos! ¡oh! ¡vamos! 6 arriba 6 arriba camino al mejor partido de toda mi carrera de momento pido la falta no me la conceden mira, mira, mira como defiendo ¡ay! ¡oh! esta vez la física la ayudó vamos a activar el takeover ¿verdad? vamos a activar el takeover activamos takeover amigos se puede venir aquí el momentazo se puede venir el momentazo ¡mama de mía! el verde está 37 puntazos ya tiempo muerto que pide Steve Care ¡vamos! uy, solísimo no me falles ahora no me falles ahora por favor karma karma por favor ayúdame ¡vámonos! ¡vámonos! venga falta personal sacamos petróleo vamos a luchar por el partido de hecho estoy jugando todo el último cuarto no me ha sacado el entrenador fuera es el partido que más estoy jugando buena ganasta de Dremont Green tiempo muerto Lakers tengo miedo a no salir tengo miedo a no salir bueno pues amigos no jugamos los últimos tres minutos sin embargo vamos a ganar el partido a los Golden State Warriors con eso me conformo 127 118 ganamos a los Golden State Warriors en el primer enfrentamiento que hemos tenido esta temporada regular amigos victoria clave golpe en la mesa mantenemos el liderazgo amigos de la conferencia oeste que no es nada sencillo fijad la cara de Stephen Curry bueno 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 tributo de finalización a tope ahí le tiro sube también organización cuidado que tenemos nueva insignia amigos el parche ha incluido bonificación en las VCs me gusta lo que veo antes no ponía nada igual lo tenía pero antes no se especificaba ahora tienes un 1,6 extra por 1,6 por jugar en el salón de la fama bien cuidado entrevista hey Kenny here you were incredible season high in points validating everyone who insisted you could make it into the NBA even after the questions even after the questions that were raised heading into the draft vamos a decir vamos a decir esta respuesta no hay igualdad química vamos a decir ya sabes esto puede ser mal pero los haters ahí están solo consideran fans Es realmente dos lados de la misma forma, ¿sabes? ¿Quién piensa que mis números pueden ser pared? Bueno, veamos el scoreboard. ¿Quién ganó hoy, Playboy? Pero, de todas formas, eso es una nueva noticia en una semana. Porque estoy buscando a romper mi temporada de la próxima vez, ¿sabes lo que yo digo? Soy un líder pese a todo. Hoy me vengo arriba, ¿eh? Hoy me vengo muy arriba, ¿eh? No, soy un líder. No necesito liderar un equipo en scoring para demostrar eso. ¿Tienes más preguntas? Eso es todo. Gracias, Che. Estoy bien, gracias. Me vengo arriba, ¿eh? Me vengo arriba. Me da igual que este lebrón por ahí. Soy el nuevo líder. Ojo a la nueva ropa que llevo. Espérate, ¿eh? Me compra ropa. Sí, ¿qué tal? Bueno, el salseo total. ¡Uh! ¡Uh, el salseo! Quiero ser titular. ¡Vamos! Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Buenas cosas. ¿Algo más? ¿Estás tratando de montarme? Parece que. Che... Nunca. Si te sientes que me dame un sonido. No, no. No en todo, hombre. Te encuentro luego, ¿eh? Bien, bien. Esperamos una respuesta a lo mejor quizás más dura, ¿no? Un aviso, pero tampoco he dicho, eh, quiero ser titular. En plan, estoy preparado para lo que sea. Tampoco es mala respuesta, ¿eh? Se viene el salseo. Este es el che que quería ver. Sí, sí, sí. Hemos empezado un poquito de humildes, ¿no? Pero ahora que vengo arriba, ahora que estoy hablando en la pista, ¿no? Me he venido arriba. ¡Madre mía! ¡Qué manera, ¿no? De venir más arriba. De momento, somos sexto hombre. Somos sexto hombre en la plantilla. 24 minutos por partido no está nada mal, ¿eh? Estamos ya de puntito de la titularidad. Vamos, es que a Rey John Rondo lo vamos a sacar rapidísimo, yo creo, ¿eh? Es que ya disputamos más minutos que Rondo. O sea, ya queda poco para quitarle de en medio. Hemos hecho el 39 puntos el máximo de anotación que hemos hecho hasta el momento. Estamos promediando de 18 puntos por partido. Un rebote. 6,8 asistencias. 1,5 robos. Y 0,2 tapones. 37% en tiros de 3. No está nada mal. 93% en tiros libres. Igualito el año pasado, ¿sabes? ¡Qué locura, tío! Vale, pues amigos, rompe tobillos. Vamos a alargarlo más, ¿vale? Rompe tobillos. Ahí he votado a rompe tobillos. Así que vamos a mejorar. Hay plata rompe tobillos. Cambiamos. Ahí está. Muchas gracias por participar. La verdad, sois enormes. Así que vamos a poner, pues, la insignia de rompe tobillos a plata. Ahí estamos. Y hasta aquí, amigos, el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Ya os digo, para mí, sin duda, es el mejor partido que he hecho de momento en este modo en mi carrera. Evidentemente pueden ser muchos mejores partidos ahora que ya voy sumando minutos, ¿no? Pero, amigos, esta carrera, este jugador me gusta mucho y tiene muy buena pinta. O sea que puedo hacer cosas muy interesantes con este muñeco. Así que, amigos. Lo dicho. Si os ha gustado, por lo que hagan reventirse el botón de me gusta. Si os ha gustado el comentario para saber que os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. Chau. 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 Beaxir. Diaries. Hey, podcast.